El vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada, del acordeón. Y ante dos copas de agua ardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado, un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda, buscándolo fiel. Y voy sancrando lentamente, de mostrador en mostrador, ante una copa de agua ardiente, donde se ahoga mi dolor. Escúchame marinero, y dime qué sabes de él, era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel, si te lo encuentras marinero, dile que yo muero por él. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el podcast. Gracias.